Fue nuestro amor, como un juego de narices, eso fue nuestro amor, una muy, muy gran mentira. Y aún no creí que perdiera ese juego, pero está en mi destino la carta que me hizo perder. Juego de narices fue nuestra viada, besos y risas la ves pasajera. Tal vez el corazón te ama, tal vez, pero no se engaña. Los dos jugamos con inteligencia, ni tú querías perder, ni yo perder. La carta, ni yo a tiempo, a demostrar la realidad, fue nuestro amor, un juego nada más. Música 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 Música